Cuando se rompe su ciudad, anda en el carro del año, se ve que le gusta lo lleno, y ya me ha tocado mirarlo, y en los pranones de baile, se la pasan jocorreando. Las ven tomando tequila, pues toman puro patrón, también te guste buscar, porque es mi quien mejor, y para quitarse el sueño, el maquillaje es mejor. Yo necesito el año, pa' pegarte un jalón, yo necesito un troceo, para más girarse mejor, pero es que si eres controlado, el premio es que le hago yo.